Tanto 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 Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo Su fondo estrellado Y en las multitudes La mujer que amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el abecedario Con él las palabras Que pienso y declaro Madre, amigo, hermano Y luz alumbrando La ruta del alma Del que estoy amando Como podrás darte cuenta He buscado el lugar Las palabras Quería que todo fuera perfecto Que todo resulte como a ti te gustan las cosas Y como a nosotros nos gustan Ya que no pude acompañarte en este día tan especial Estuve pensando cuáles serían las mejores palabras para decirte Amparito, se dice que hay gente especial en la vida de uno Y yo creo que tú eres una de ellas Sé que estás en este momento rodeada de tu familia Tus amigos Y de corazón estás con muchos de nosotros Que no pudimos viajar y estar con ustedes Pero quiero desearte lo mejor de este mundo Para ti y para los todos Y como sé que allá está Tika y Valeria y Gina Y a todos quiero decirles que muchas saludes Que los recuerdo siempre Nunca los he podido olvidar Además quiero que recuerdes que aquí estoy Y que cuentas conmigo Un saludo para todos Chao Y que tengas el mejor de años del mundo Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la marcha De mis pies cansados Con ellos anduve Ciudades y charcos Playas y desiertos Montañas y llanos Y la casa tuya Tu calle Y tu pasión Gracias a la vida Que nos ha dado tanto Gracias a la vida